En este comedor, en este momento tenemos más o menos concurriendo al comedor 120, 130 entre chicos y personas mayores que se les da el almuerzo. Es muy importante la ayuda de la empresa Puma porque con eso podemos reforzar los alimentos del comedor. Quiero agradecer públicamente a la empresa Petrofrontera y a Puma por el gesto solidario que ha tenido con el hospital en esta contribución económica en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Es de suma importancia poder contar con empresas del medio para resolver la problemática que tenemos día a día. Gracias. Gracias.